Un talento, estos famosos de Los Ángeles, que cuando fue le pedió la maleta. Y Batil le pidió disculpas por presentarse del vestido que se había tenido para la entrevista, porque le había pedido la maleta. Siempre me llamó mucho la atención que ese talento, siempre era color original. Y aparte de que ella misma era muy creativa en ese punto, digo, da gusto. Le da un toque de color, de ilusión, al trabajo que está haciendo. Podría haber caído en la rutina, pero ni siquiera en ese punto era una persona rutinaria. No, para nada. Y va impecable. Impecable, o sea, digamos, conjuntada. Muy concentrada. Muy odre, que se dice.